...por así decirlo, la ley Sáenz Peña, instalando una impronta fuertemente democrática. Don Arturo Jauretche va a tomar esta figura, va a abrazar la causa del radicalismo, a tal punto la va a abrazar que cuando se produce el golpe contra don Hipólito, él va a salir armado a la calle, buscando la posibilidad, entre otras cosas, de que el gobierno no caiga. Don Arturo Jauretche es puesto preso y tuvo así, como quien dice, un poquitito así, de no ser fusilado junto a otros compañeros de armas que defendieron la causa radical, en este caso la defensa de la democracia. Dicho sea de paso, y esto también es importante porque hoy por ahí muchos radicales olvidan el pasado con armas, como quien dice, ya el radicalismo había practicado con don Hipólito y Ligoyen lo que conocemos como abstencionismo revolucionario. ¿Qué es el abstencionismo revolucionario? No participar de las elecciones hasta que de alguna forma se pudiese conseguir lo que efectivamente don Hipólito consiguió, que es la plena vigencia de la democracia. Una democracia que obviamente tenía sus límites, una democracia que no incluía a las mujeres, una democracia en definitiva acotada, pero democracia al fin. Ya va a venir luego Juan Domingo Perón y Eva Perón, donde van a incluir a la mujer para dar una democracia más completa a lo que hoy conocemos o lo que hoy respetamos como democracia. Eduardo, ¿tenías algunas cositas para charlar? Sí, bueno, vos sabés que Arturo Jauretche funda con varios jóvenes revolucionarios radicales lo que se llamó FORJA, que era Fuerza de Orientación Joven de la Revolución Argentina y era una agrupación que, bueno, que era de radicales nacionales y populares que estaban muy contentos con el tema de la revolución. Y fue ahí donde prácticamente muchos jóvenes, porque eran parte de lo que era la juventud radical en ese momento, se pasaron a las filas del peronismo cuando vieron que era un movimiento masivo, nacional, popular, y ellos también consideraban revolucionarios. ¿Sabés, Eduardo, que sobre cuestiones revolucionarias hoy nos visita, y es importante decirlo porque en este momento lo están viendo, a Damián Barco, a Damián Barco, ¿sí? Para aquellos que están en las redes sociales, les digo que estamos saliendo en directo por la página de Facebook Jorge P. Colman, ¿sí? Jorge P. de Pedro Colman. Ahí nos van a poder ver y escuchar a su vez. Pero hoy, sobre cuestiones revolucionarias, estamos también con Damián por una cuestión especial. Damián, ¿qué está pasando con la radio en este momento? Jorge P. Bueno, hola, buenas tardes. Acá estamos intentando hacer unas pruebas y transmitir en vivo con una cámara en 360 grados. ¿Cómo es esto? Claro, esto significa que con una sola cámara, si nosotros estamos viendo la transmisión en directo y tenemos un celular a mano, podemos apuntar el celular físicamente hacia donde queremos ver y tenemos un panorama de 360 grados de donde estamos transmitiendo. O sea que, para que nos entendamos, pueden estarte viendo a vos, ¿sí? Después pueden girar, lo pueden ver a Eduardo y después verme a mí, que estamos, como quien dice, formando un triángulo alrededor de la cámara. Exactamente. Esto es verdaderamente novedoso, ¿no, Damián? Sí, la verdad que sí. Hace muy poco tiempo que Facebook habilitó para que estas transmisiones puedan realizarse desde cualquier cuenta particular o personal. Antes solamente podían hacerlas algunas entidades gubernamentales o otras entidades. Ahora, hace unos meses, se puede hacer desde cualquier cuenta de Facebook, siempre y cuando tengamos una cámara en 360 grados. Y un ancho de banda también correspondiente para que nos deje transmitir con una buena calidad. O sea que estamos viendo, podemos ver hasta casi el techo, podemos vernos... Es interesante. Esta es la primera radio online que hace estas imágenes. La verdad que sí. O sea que teníamos algunos mensajitos de Cris Julián que nos estaba viendo, también de Guillermo César, decía, hoy no hay televisión. Bueno, ahora ya nos podés ver. Nos pueden ver por las dos cuentas. Nos pueden ver por la página, en este caso por Jorge P. Colman, o pueden vernos en Facebook también por J.P. Colman. O sea, por las dos cámaras. Hay dos cámaras. En una cámara tradicional nos pueden estar viendo por Jorge P. Colman y en 360, imágenes en 360 desde J.P. Colman. Es interesante. Vos sabés que cuando estaba hablando a Ureche, en exclusivo para nuestro programa, desde el más allá. Desde el más allá, ¿no? Porque obviamente... Cris Julián nos escribió, estaba muy copado porque le gusta mucho la historia argentina, dice, Jorge, el interventor de las provincias, Hipólito Yrigoyen, para que se aplique la ley San Peña una vez en el poder. Perdón, me copé a opinar. No, adelante. Estamos deseosos de que todos opinen y puedan mandar saludos y contarnos qué es lo que están viendo, lo que están... Si salimos lindos o salimos feos. ¡Opa! Muy bien. Ahí nos está mostrando. También, por lo menos haces un favor. Te acercás a aquella cámara y le mostrás a la gente que está viendo por la otra cámara cómo se ve. ¡Ay! Un poquito más cerca. Ahí está. Moviéndola. Ahí me ven a mí. ¡Muy bien! Y moviéndola un poquito más. Por ahí nos vemos, Eduardo. ¿Dónde anda, Eduardo? ¡Ay! ¡Ay! Hay que girar mucho. Bueno. Se está viendo también, Eduardo. Estamos jugando un poco, como verán. Yo te veo a vos solo. ¿Sí? ¿Me ves a mí solo? Sí. No me veo a mí. Y bueno, pero... Hay que hacer un ejercicio ahí. Hay que aprender a usar, Eduardo. Yo sé que a las personas mayores les cuesta más la tecnología. Nosotros los jóvenes. Ahí está. Muy bien. Damián, la verdad, te agradecemos un montón porque estos avances y muchos de los arreglos que tiene la radio, esto debemos decir y agradecerlo públicamente, además de decir que Damián trabaja en esto y trabaja también en un estudio de grabación, que ya habíamos mencionado en el anterior programa. Realmente el trabajo que viene haciendo en la radio es maravilloso porque nos viene aportando día a día alguna cosa nueva, ¿sí? En la radio. ¿Vos alguna vez trabajaste en radio, Damián? También solamente en la parte técnica, siempre detrás de la consola. Siempre detrás de la consola. Qué interesante esto. Ahora, digamos, ¿qué más nos depara hacia adelante la tecnología? Porque esta es una camarita que está instalada en un lugar casi central de nuestra mesa de trabajo y que transmite y decimos un poco, ¿qué más hace esta cámara de 360? Porque por ahí hay muchos que les puede interesar realmente. Siempre depende de los modelos, ¿no? Particularmente esta es sumergible, es muy resistente a los golpes, tiene dos micrófonos, o sea que el audio que transmite es en estéreo. Ah, qué interesante. Tiene una capacidad interna de 64 gigas, que es bastante. ¿64 gigas? Vienen con los accesorios para cualquier deporte que se practique. Sí, para cualquier deporte extremo vienen con arneses, flotadores para usarlo en el agua porque es sumergible hasta 10, 15 metros, así como está, sin ninguna carcasa adicional. ¿Es la que se usa, digamos, en los cascos cuando se hace bicicleta o motocicleta? Sí, generalmente ese modelo se llama GoPro. El GoPro, sí, sí. Esta, supuestamente, es mucho mejor que la GoPro. ¿Es ideal para instalarlo, por ejemplo, en un dron? Sí, sí, lo único que te podés jugar en contra en un dron es el peso. Ah, ajá. Tiene un peso considerable que si el dron, bueno, si el dron no tiene la fuerza para levantarla a la cámara, se le va a complicar un poco. Eduardo, ¿qué deporte extremo harías con esta cámara de 360? Mirá, vos sé que, aunque a vos te parezca mentira, yo soy instructor de un deporte extremo. Ah, buenísima. Eh, vamos. Me gusta mucho. A ver, dale, contá. Es un deporte que se practica mucho en Mendoza. Específicamente, donde yo lo he practicado más, no es en la ciudad de Mendoza, sino en la ciudad de San Rafael. Es una caja de sorpresas, realmente. A ver, contanos qué. Es este, bueno, somos siete personas que vamos en una lancha, ¿no? Una balsa. Este... ¿Balsa? Sí, se llama balsa, por lo general. Lo que pasa es que, para explicarle un poquito a la gente, es algo... Esas que son inflables, todos al costado. Ajá. Entre seis, siete personas. El famoso gomón. Exacto, es como, bueno, se va y, bueno, cada uno lleva su, este, su remo, y tiene que, tiene que ser todo coordinado, ¿no? Hay una persona que es el líder, que a veces no lleva el remo, pero es el que conoce el río, el río hay que tratar de esquivar las, las piedras. Entonces, es como un navegador la persona esa, porque ya sabe dónde están las piedras importantes. Es el baqueano. El baqueano. Y, bueno, y después es un trabajo muy en equipo, ¿no? Porque tienen que ir todos parejos, en un momento por ahí tienen que, digamos, usar el remo, solamente remar los de un lado para dar una vuelta. Es todo como se va, o a favor de la corriente o en contra de la corriente. Hay que saber, este, en qué momento entonces se van dando instrucciones bien cortas y todo sobre lo que tiene que hacer. Y después está el, el que está en el medio, en la parte de atrás, que es el timón, ¿no? Que es el que va más o menos dando, según las remadas, del lado que da, va dando la orientación que le va dando a la persona líder. El tierra sería el baqueano, ahora en el mar o en el río es práctico. Claro, pero esto, digamos, es, se le llama líder porque es el que va, el que sabe, digamos, dónde tiene que hacer. Se hagan fuerza a la izquierda, hagan fuerza a la derecha, le va dando instrucciones al timonel, que es el que va en el medio, este, atrás, que es el timón, ¿no? Qué bueno. Entonces, esta cámara, esta cámara vendría el pelo. Esta, ¿sabés cómo viene? Yo la usé hace un año atrás, más o menos, con una GoPro, que no era, no era acuática, así que le habíamos hecho un arreglo, le habíamos puesto todo un nylon inflable, que se usaba específicamente para las camaritas. No salía en directo tampoco, sino que grababa y después, bueno, lo poníamos en el coso, pero era algo impresionante, porque uno por ahí no, en ese momento, lleva mucha adrenalina y no sabe lo que está viviendo. Después, cuando vos lo vas viendo, vos ves que... Qué interesante verlo, ¿no? Claro, cuando uno pasa por los saltos es algo impresionante, ¿no? O cuando se está dando vuelta el gomón y estamos de golpe, se paran todos, se hacen fuerzas para el otro lado. O sea, es algo muy lindo, ¿no? Damián, sí, estamos con el tema de la cámara. ¿En qué formato graba las imágenes esta cámara? Graba en un formato que es compatible con un algoritmo para que pueda reproducirse en 360 grados. Ajá. Que no es un formato común y corriente. Ajá. Hay todavía muchos dispositivos que no lo soportan. Ajá. O tenés que tener habilitado el giróscopo del celular para poder ver la posición en que uno enfoca la cámara. Sí, sí. Porque en realidad lo que da es una imagen, un formato ojo de pez. Sí. Y el software y el formato permiten que uno elija la posición. Ahora, la diferencia entre un lente de ojo de pez es que a los costados se deforma. No, no. Esto, si uno va girando, uno va moviéndose, uno puede ver la imagen, diría casi, casi... Casi igual. Casi igual, digamos. Porque esta cámara es muy parecida al ojo humano, como está diseminada. Ajá. Tiene varios lentes y es muy parecida al ojo humano. Es 4K, ¿no? Es 4K. Tenemos una vista, el ojo humano tiene una vista periférica. Sí, de 360 grados. Claro, no es muy precisa, pero tenemos una vista periférica. Sí, sí. Y esta cámara trabaja de la misma manera. Y se centra en un ángulo, pero tiene como una vista periférica más amplia que permite tener casi 360 grados de visual. Ahora, pero uno graba una imagen. ¿Esa imagen se puede reproducir en un televisor? Se puede reproducir en un televisor. Hay que ver si el televisor lo soporta. Si no se puede reproducir en una computadora o en un dispositivo portátil y pasarla a una tele para que con el dispositivo portátil puedas elegir la posición de donde uno quiere ver. Ponerse como espectador. Si no se ve como un círculo, como una esfera. Se ve como una esfera. Uno puede hacer zoom. Tiene un zoom hasta de 5X. Si no me equivoco, para hacer acercamientos. Y si parejas, se ve como una esfera. Vos, Eduardo, cuando andabas en este Gomón, andabas con Alma y Vida, ¿no? Ah, muy bien. Sí, bueno, Alma y Vida es un... Vamos a pasar a un tema de Alma y Vida. Ya habíamos contado que era el grupo que acompañaba a Leonardo Fabio en los 70, en los 60 y pico, 70, los acompañaba musicalmente. Y, bueno, este grupo empezó a ser lo que es Jazz Rock, ¿no? Y en ese momento estábamos en el año 72, 71, cuando hicieron este tema y estaba prohibido hablar de Che Guevara. Y ellos quisieron hacerle una canción a Che Guevara. Y se la hicieron, pero se la hicieron de tal forma que no lo nombraban y no nombraban de dónde era, sino que la gente sabía qué era de él. Hoy te queremos cantar Alma y Vida aquí, en Wild Informa. Sí. ¿Puedes cortar la transmisión de ahí? Ajá. ¿De tu teléfono? ¿De mi teléfono?